Música Bueno, arrancamos la cocina más picante, la cocina de ají. Un placer, me permitan entrar a sus hogares en el día de hoy. Vamos a preparar cordón blue, sencillo, fácil. Pero vamos a ver los ingredientes. Música Como se pudieron percatar, son materias primas, insumos que usted ya está acostumbrado y utiliza todos los días en diferentes preparaciones. Simplemente vamos a organizar todo esto y vamos a hacer una baleada con la salsita. Vamos a hacer una salsita cremosa de mostaza, que a mí en lo personal me gusta mucho por las capas de sabor, el ácido, el garlic flavor, ese sabor de picantito que tiene el ajo, pero rico y sabroso. Que va muy bien con la parte, el cheese y el sabor a queso que va a llevar la cordón blue, el pollo bien sazonado y las lonjas o rebanadas de jamón. ¿Cuál es lo que en verdad le va a imprimir algo de especial a su receta? Cómo usted la sazone y es lo que vamos a hacer hoy. Esto lo vamos a acompañar con un delicioso puré de papa rústico, papas limpias. Simplemente vamos a agarrar acá y vamos a dividir a la mitad, igual acá. Tuvimos suéter, ambas papas muy bien. Y luego vuelvo a la mitad y vamos a cortar en tercios para que nuestra papa que se va a hacer con todo y cáscara se haga rápidamente. Ya tenemos acá nuestros tercios de papa. Ahora tenga mucho cuidado al tirarlas porque ya el agua está caliente. Deberíamos ensalar un poquito el agua antes si encuentro mi sal. Acá está. Ven, acá está la sal. Ya cuando el agua está caliente entonces es que yo procedo a echar sal. Después igual usted puede ajustar un poquito más cuando haga. Y cuidado cuando las eche. Tíralas con calma, no se vaya a salpicar porque el agua. Ya está caliente. Y siempre cometemos esa de tirarla y no salpica. Ya cuando está más llena de papa salpica menos. Y vamos a dejar esto ahí. Ya tenemos nuestro aceite que se va a ir calentando. Vamos a hablar entonces de las pechugas de pollo. Aquí las tenemos. Lo que voy a hacer ahorita es prepararlas muy muy bien. Y para eso voy a necesitar, acá tengo sal y pimienta ya mezclada, combinada. Y tengo acá ajo en polvo. Bueno, voy a buscar mis vajillas refractarias de MasterChef. Recuerde que las puede conseguir desde 2.99. Así es, desde 2.99 usted puede adquirir sus envases refractarios que no solo le sirven para cocinar, también para servir y para almacenar. Ya sabes, súper en continuidad y le conviene. Vamos entonces a poner nuestras pechugas acá. Miren esto, una, dos. Y vamos a sazonar con sal y pimienta. Y acá tengo ajo en polvo. Mezclado acá. Y sin miedo, a veces le da miedo sazonar. No, sazone bien. Aquí no, nada le va a quedar salado. Lo que no queremos que quede es simple. ¿Ven? Tenemos ya bien, bien embatumadas, como digo yo. Llenas de sabor, de cariño. Nada de eso queda así, como que sí, que no, que no. Nada de eso, ¿eh? Bien sazonadita. Esto es lo que estamos buscando. Entonces, ahora vamos a apachurrar estas pechugas de pollo porque necesito aumentar su superficie para poder entonces enrollar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fácil. Busqué papel film, papel plástico, una bolsa de estas que tienen cierre. Mete ahí y con un mazo le va a dar. Entonces, yo tengo esto. Simplemente hago acá, ¿eh? Corto aquí. Entonces, para que, como esto plástico es bien delicado, bien delgado, le pongo dos capas. ¿Ven? Listo aquí. Dos capas. Entonces, pongo mi pechuga. Más o menos aquí. Está bien ahí. Y paso entonces esto acá. Siempre dejando espacio para que la pechuga pueda estirarse, ¿no? Con los golpes. Y ahora voy a buscar un mazo. Aquí está mi herramienta de maltrato. Usted, si tiene un mazo de aplastar carne, fenomenal. Una piedra de río, una botella de vino, con cuidado, no la va a romper, pero sirve para darle un par de golpecitos a la pechuga, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de aumentar la superficie del pollo para poder enrollar. Eso es todo. Este va a ir viendo cómo ella va a aumentar de tamaño. Y eso nos va a permitir hacer un bonito rollo de pollo. Ya. Tampoco la haga muy delgada porque la va a romper y la va a llenar de hoyos. Vamos a ver. Miren. Bello, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fácil. Agarramos. Queso. Use el queso que a usted le guste. Por lo general, es queso suizo, pero aquí tengo emmental y es el que voy a usar. Entonces, lo puedo conseguir rebanado, rayado. Este es el que yo tenía en casa. En casa. Este es como mi casa. Pasó más tiempo acá. El que tenía en la nevera y es el que voy a usar. Ahora, usted no se complique con que, ah, que no tenía queso especial para cordón blue. No puedo hacerlo. ¿Qué va a pasar? No, 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 no. Atrévase a hacer cambios a las cosas. Haga suya la receta. Jamón. ¿Qué jamón usar? El que a usted le guste y el que pueda comprar. Si usted quiere algo más elaborado, vaya subiendo. Hay diferentes tipos de jamones. Ahumados en miel, con sazón, cajón, de todo. Ay, de pavo, de lo que usted quiera. Lo importante es que tenga algún tipo de carne embutida dentro. ¿Ves? Eso es todo. Así que usted escoja la que más le guste. Yo tenía este. Casualidad, pues, que tenía este. Así que, ¿adivine qué? Voy a usar este. Y le repito otra dosis de queso. Porque me gusta el queso. Mmm, mmm, mmm. ¿Vale? Honjitas de queso. Mientras se hace el puré, nosotros estamos acá jugando a hacer cordón blues. ¿Vale? Esto va a estar, pero, bueno. Claro, si usted le pide ya el rebanado del queso en el supermercado, mucho más rápido, ¿verdad? Acá, tengo ya, tengo acá lista mi pechuga y simplemente lo que voy a hacer es enrollarla. Entonces, usted decida si la enrolla por el lado más largo o por el lado más angosto. Yo la voy a enrollar por el lado más angosto. ¿Vale? Simplemente voy a hacer esto. ¿Vale? Y aquí está la primera, el primer rollo de pechuga. Lo voy a poner acá. ¿Ven? Ahí está. Y ahora vamos entonces con el segundo. Y el segundo es prácticamente lo mismo. Vamos a colocarla. Vamos a... Vamos a... Vamos a colocarla aquí. Y a darle su merecido masaje de pechuga. Déjame quitar esto para evitar accidentes. Un poco ruidoso. Te digo disculpas, pero... Así es esto. La cocina a veces se pone... Tough. No es fuerza, ¿eh? Saber dónde golpear. No, no, no. No crea que es que estoy ejerciendo una fuerza sísmica. No, no. Es unos golpes. El peso del instrumento es más que suficiente para lograr el cometido. ¿Verdad? Entonces, como pueden ver, ya está bien estiradita. Y voy a hacer lo propio. Voy a poner acá. Voy a poner acá. Perfecto. Y ahora entonces voy a ponerle más queso. Bueno, mientras yo termino de rellenar y enrollar esta pechuga, ¿qué les parece si vamos a ver qué receta nos tiene hoy nuestra chefcita? A ver, ¿de qué se trata? Hola amigos y amigas de Aji. Yo soy Catalina y hoy estoy de vuelta con ustedes haciendo comida mexicana. Los ingredientes son... Nachos. Pollo. Si no te gusta el pollo, lo puedes entrecambiar con cualquiera proteína que tú quieras. Eso es lo bueno de esto, que lo puedes entrecambiar con lo que tú desees y a tu modelo. Un poco de pico de gallo, frijoles y queso. También al final le puedes poner un poquito de limón para que le dé un toque de acidez. Ya que tengo mi horno precalentado, vamos a la mejor parte. Pero asegúrense de que tienen las manos limpias porque vamos a trabajar con las manos. Van a agarrar su nacho y con una cuchara van a agarrar y van a poner frijoles y lo ponen así. Bueno, estoy agarrando un poquito más de nachos porque después de esto van a ir más o menos a los locos. Primero, antes de poner sus nachos a los locos, también queremos que los nachos abajo, obviamente, tengan de todo. Así que vamos echándolo así. Y ahora a poner nuestro pollo. ¡Qué rico! Acuérdense que lo pueden cambiar a lo que ustedes quieran. Ahora con un poco de queso. Bueno, ahora todo a los locos. Vamos a poner nuestros nachos por ahí arriba, así. Van a querer como ponerlo en pedacitos chiquititos. Ahora vamos a poner frijoles, así a lo loco. Ahora mi parte favorita, el pico de gallo. Uno nunca puede ir mal con esto. Y eso que a mí no me gustan los vegetales. Pero ahí estoy probando en la cuarentena unos cuantos. Vamos a ponerlo. Un poquito de queso. Y ahora en nuestro pollo. Delicioso. También pueden hacer pollo con carne, como ustedes quieran. Recuerden que esto es a su gusto. Ah, y también pueden poner puerco. Delicioso. Ahora, un poquito más de queso. Ponemos un poquito de frijoles arriba. Aquí. Para que se vea bien lindo. Y pico de gallo. Y al horno. Y ahora vamos a ver que no va a comer un poquito de esto así. ¿Vamos? Al horno. Ya que ha salido. Nuestros nachos del horno. Con el queso súper derretido. El olor que no se pueden ni imaginar. Vamos a poner un poquito de pollo arriba. Y al parecer al gato también le gusta pollo. Oh no, Tutu. Tutu, ¿quieres pollo? Ahí hay pollo. Ahora, vamos a poner un poquito de pico de gallo. Para darle más color arriba. Y un poco de más sabor. Ahora la mejor par de probarlo. Uy, vamos a ir por este. Estoy sin palabras. Nada más les digo. Háganlo en sus casas. Y cuídense. Los veo la próxima. Chao. Oye, Catalina Miguel Morales, nuestra chefcita, nos ha deleitado con esos nachos deliciosos. Frioles y queso, mis favoritos. Bueno, vámonos a un pequeñísimo. Pero no sé si vayan a ir ni a cambiar de canal. Porque lo que viene ahora, les voy a enseñar cómo enrollar la cordon bleu para que no se les suelte. Así que no se vaya a ir, que ya volvemos. Bueno, vamos a enrollar la segunda pechuga. Lo que vamos a hacer es ponerla aquí en papel film. Es necesario, yo sé que todos tenemos hambre y queremos, pero sí es necesario que esto vaya al frío, unos 15, 20 minutos, al congelador si es posible, para que amarre mucho mejor. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Enrollarla. Puede hacerlo también con papel aluminio. Lo puede hacer de un día para otro para que estén bien. No congelada, es decir, lo hace un día para otro, la puede tener en el frío, pero lo tiene bien apretadito y después la amarra acá. Y la lleva entonces al frío por unos 15, 20 minutos. Lo que quiero es que esté tan fría que no se suelte cuando vaya a el aceite. Y la llevamos entonces a nuestro congelador. Mientras eso pasa, podemos dos cosas. Vamos a hacer el puré, ya le saqué el agua. Ahora esto es lo que hacemos muy sencillo. Lo hemos hecho bastantes veces, un poquito de mantequilla y también un poquito de leche. Y entonces ahora a majar con el majador de puré. Herramienta fundamental. Como es un puré rústico, le dejamos la cáscara. Y aquí empezamos. Listo. No lo maje tanto, le puede dejar un par de chunks. Ya una vez que lo majo un poquito, ya usé otra herramienta. Voy a usar una cuchara o una espátula para incorporarlo. Yo tengo mi cuchara de palo que es muy, muy buena para esta filustría. Vamos a poner un poquito más de leche. Ahí estamos. Nada, lo quiero dejar así rústico, no lo quiero majar más. Así que lo que voy a hacer es incorporar la mantequilla. Un poquito de papa. Y lo dejamos ahí. Qué delicia. Puré rústico. Listo en un santiamén. Lo dejamos acá. Él se mantiene aquí calientito, la estufa está apagada ya. Y acá tenemos entonces una ollita donde vamos a hacer nuestro salsa de mostaza. Súper fácil. Vamos a arrancar unas tres cucharadas más o menos de mantequilla. Digamos algo así. Las ponemos ahí a derretir. Y dos o tres dientes de ajo, dependiendo de la intensidad con la que a usted le guste el ajo. Puede, con la parte de la barriga, lomo del cuchillo, nos puede ir triturando para hacer una pastita. Así es un poco más sencillo hacer esto. Un poquito de sal para el efecto... Nuestra mantequilla se está derritiendo y le vamos a poner unas tres cucharadas de harina. Todo uso. Vamos a hacer como una especie de rú para espesar. Y aquí tenemos nuestro ajo bien machacadito, bien picadito, para que no se sienta en la salsa final. Esta es súper sencilla, esta salsa, la verdad. La pueden hacer no solo para este, sino para otro tipo de preparaciones. Bueno, ponemos eso acá. Separamos el calor. Entonces ya, integramos bien. Bien, integramos ahí. ¿Ven cómo se ve la harina? Ahí le vamos a dar como un minuto o dos sin parar de moverla para que no se nos vaya a quemar. Porque no queremos un rú oscuro. Simplemente queremos que la harina se cueza. Una vez realizada eso, vamos a agregar nuestra leche y nuestra mostaza y nuestro ajo. Y listo. Sal, pimienta. Chao. Tenemos nuestra salsita de ajo y mostaza para nuestra cordón blue. Una vez salga del frío y la friamos. Recuerden no tener el aceite tan caliente. Sobre todo para estos rollos rellenos de queso y de otras proteínas para que no se vaya a disparar. Vamos a pasarlo por harina, huevo y pan rallado. Así que eso le va a dar como una cobertura para evitar que se nos salgan las cosas. Puede salirse un poco. Si pasó, bueno, lo importante es que quede la mayoría adentro. Pero ahí vamos a ir perfeccionando nuestra forma de ir enrollando las pechugas. Ahora vamos a agregar el lácteo. Y aquí simplemente asegúrese de que no quede harina en el fondo. Se nos ahuma y guácala. Entonces aquí invierto un tiempito despegando y soltando el roux que se endureció con la leche fría. Paciencia acá, ya todo va a ir cogiendo su justa medida y su lugar. Entonces vamos a poner nuestros dos dientes de ajo para que vayan saborizando esto. Apenas cae el ajo. Cambia todo. Le pueden poner que... Ustedes pueden usar un queso parmesano, un queso rallado, pero adivinen que... Vamos a usar el queso que tengo aquí. Claro que sí. Vamos a ponerle un poquito de queso, ¿por qué no? Para mantener como una secuencia de sabor. Ustedes siempre tienen buenas ideas. Y yo sé que me las transmiten a través de la pantalla. Vamos a rallar quesito. Vamos a hacer una salsa de queso. Aquí mira qué rápido se nos ocurrió esto. Vamos a revolver acá. El olor a ajo impresionante. Me parece que todavía falta la mostaza. Vamos a ponerle aquí la mostaza. Que salsa de mostaza debe llevar mostaza. ¿Qué mostaza? La que tenga en su nevera. O puede irse por mostaza más especializada. Una Dijon. Una Dijon rústica. Hay Dijones saborizadas. Usted escoja. Hay una variedad increíble. Así que usted vaya probando hasta que encuentre la suya. Hay unas picantes también. Hay unas picantes también que le pueden funcionar perfectamente. Perfectamente. Vamos ya a bajarle la mecha. La mecha, oigan a mí. La intensidad, porque esto no tiene fuego. Creo que ya no vamos a querer queso, no. La ponemos en lo más bajito, bajito, bajito. Si no, que apagada. Y ahí estamos. ¿Ven? Perfecto. Vamos a colocarle queso. ¿Cuánto queso? El que usted quiera. Si se le espesa mucho la salsa, después de aplicar el queso, se echa más leche, más agua, usted decida. Vamos a ver qué pasa con esto, porque la verdad que ni me di el queso. Creo que la vamos a tener que echar un poco más de leche. Porque se espesó. Uf, como si fuera una lasaña. Muy rico. Pero no pasa nada, no se estresa. Esto es lo bonito de la cocina. Se puede resolver. Vamos a que se funda bien el queso y después agarramos un poquito más de leche. Y la vamos a diluir hasta el punto que queramos. Mmm, queso. Es rico. Bueno, ahora ha llegado el momento de empanizar. Vamos a sazonar, como siempre, todo. Todo debe estar igual de sazonado que nuestro pollo. Y acá en el pan voy a tirarle finas hierbas. Perfecto. Entonces, vamos a, siempre el procedimiento. Primero la harina. Por ambos lados, por todos los recovecos. La harina va a ayudar a que el huevo no se caiga. Y por ende, el pan no se caiga. Entonces, es importante este paso. Vamos a darle vuelta. Estamos con todo el exceso. Y ahora, pasamos para el huevo. Y, entonces, a darle vuelta. Con cuidado. Y lo llevamos de una vez al pan. Y enrollamos acá. Si quieren, también una vez empanizado, lo pueden llevar al frío más para que también... Pero, vamos a ver cómo nos va con esta así fresca. Crucemos los dedos que no se nos abra. Ya tenemos nuestro aceite caliente. Y vamos a ponerla con cuidado. La dejamos ahí. Recuerden, el aceite no tan caliente para evitar que salga el queso volando. Bueno, hemos retirado ya del aceite nuestras pechugas cordón blue. Y ahora acá, con un cuchillo aserrado. Les recomiendo el aserrado porque no te daña tanto el cross. ¿Ves? ¿Ven? Uf, qué belleza. Miren eso. ¿Ven la importancia de coserlo a temperatura baja? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar... Aquí usted puede hacer... Poner sus cordón blue así bien bonitas. Y luego... Chan, 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 chan. Espérense. Vamos a poner esta aquí para que nos ayude. Aquí así, a levantar eso. ¡Epa! Ahí está. Y ahora, nuestra salsa de mostaza y ajo. Si a usted le molestan los grumitos de ajo, pásenlo por un tamiz para que les quede más lisa, ¿no? Vamos, ahí vamos. ¡Uuuh, la, la! No. Señoras y señores. Cordon blue en salsa de mostaza y ajo con puré rústico de papa. Y ahí le pusimos como acompañamiento una muy simple pero refrescante ensalada de lechuga con tomate y julianitas muy finitas de cebolla morada. Acompáñenlo con aceite de oliva, vinagrito, jugo de limón, sal, pimienta. Y usted tiene una espectacular cena o almuerzo para usted y sus familiares. Con dos pechugas comen cuatro personas fácilmente. Así que acá todavía queda para otro plato, dos platos acá. Y si son comelones como yo, bueno, ya sabrás con una, porque esta es la mía, quiero que aceptan. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles. Recuerden nuestras redes sociales, arroba elajidetuvida, arroba chefamael. Y ahí nos pueden hacer sus consultas, enviarnos sus comentarios y quiero agradecerles por permitirme entrar a sus lugares. Se me cuidan un montón, eviten los lugares conglomerados y lávense las manos. Nos vemos en el próximo programa de su cocina. La cocina más picante, la cocina de ají. La cocina más picante.